¡Listos! ¡Partida! Salieron las participantes de la primera carrera del programa. Viene rápidamente por la parte central Sicaru. Por fuera Miss Por la Mar a luchar la primera posición. Mientras tanto Medin Barri se ubica en el tercero. En el cuarto puesto viene atacando Ana María con Auson Sofía en el último lugar. Está dominando Miss Por la Mar, la primera del programa. Miss Por la Mar con José Leonardo Peña va señalando la ruta. Cuerpo y medio de ventaja sobre Sicaru que corre en el segundo lugar. 23 segundos y un quinto en los primeros 400 metros. Domina Miss Por la Mar, Sicaru sigue en el segundo. Medin Barri anda en el tercero, en el cuarto, Auson Sofía. Y sigue Ana María en el último lugar. Miss Por la Mar con dos cuerpos de ventaja sobre Sicaru. Que sigue persiguiendo los del segundo y trata de acercarse. Ahora se coloca a medio cuerpo. Mientras tanto Medin Barri con Aranguren trata de venir desde el tercero. Cuando se avecinan ya la última curva. Miss Por la Mar por dentro. Sicaru por fuera, cabeza a cabeza. Medin Barri mejora por la parte interna desde el tercero. En plena recta final la yegua. Sicaru viene pasando a dominar la carrera por la parte exterior. En el segundo quedó Miss Por la Mar. El jinete de Medin Barri busca ahora por fuera. Pero Sicaru está dominando en la baranda. Medin Barri se lanza contra Sicaru en los metros finales. Domina Sicaru, la primera del programa. Medin Barri al final. Pero para el segundo domina Sicaru. Y ganó Sicaru la carrera. Segunda Medin Barri. En el tercero está arribando Miss Por la Mar. El cuarto para Ana María. Y en el quinto puesto, Aunson Sofía número 5. Recall. Gracias.